Don Borges es historiador y escritor, investigador de la figura del prócer José Gervasio Artigas. Obtuvo el premio Bartolomí Dalgo en el año 2006 y el premio Quijote en el año 2009. Su último libro, No ofendo ni temo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. ¿Cómo le va, Don Borges? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Muy interesante, hablábamos el otro día en la radio cómo Uruguay le ha cantado de mil formas a Artigas y no se pone de acuerdo a qué Artigas le canta, ¿no? No, hay tantas canciones como Artigas, ¿no? O sea, la idea de este libro es poder de alguna manera entender no tanto quién es Artigas, sino quién creemos que es o quién pretendimos nosotros que es. Aquí tenemos muchos también. ¿Tiene que ver con esto? Sí, porque también hay un capítulo sobre el rostro, ¿no? El héroe sin rostro. Artigas, de alguna manera, tiene un rostro que Blanes le dio. Y nosotros creemos que ese es el rostro de Artigas y se ha convertido en un canon, de alguna manera. Cuando vos ves una pintura que no es la de Blanes, creés que no es Artigas. Cuando hablas de Blanes, hablas de la puerta de la ciudadela. La puerta de la ciudadela, exactamente. Bien, pero ahí seguimos teniendo. Pero entonces, no tenemos una figura de Artigas, no tenemos la cara de Artigas, pero tampoco tenemos el Artigas al cual se le canta, ¿no? Si es un Artigas triunfal, heroico, épico. Si es la figura que nuclea a todos los orientales. Es la figura del político, del militar. ¿Qué Artigas? Perdón, el derrotado. El derrotado. También. Eso es un punto importante. Por eso encontramos, de alguna manera, cuatro formas de cantarle a Artigas. La primera es Para la Patria un Dios, ¿no? A partir del himno Artigas de Oviedo Fernández Ríos, en 1910, hay una serie de canciones, un cúmulo de canciones. El de la escuela, ese. El de la escuela, que lo colocan como un héroe romántico, extremadamente romántico. Casi que no existe el pueblo, es él y únicamente él el que hace y deshace. Después hay una segunda tanda de canciones que tienen que ver con conversando con el héroe, que lo bajan, que conversan, que lo hacen de carne y hueso, ¿no? Ahí tenés Che José Gervasio de Benavides. Pero ahí tenés a Don José, también, ¿no? Que de alguna manera lo humaniza. Hipno popular. Hipno popular. Después hay otro cúmulo de canciones que es lo que vos decías, que es el Artigas derrotado, que nosotros le llamamos el héroe traicionado, ¿no? Desde Numa Moraes, Washington Benavides, le cantan, de alguna manera, a lo que no fue. A la patria grande que no fue, al reglamento de tierras que no fue, a todo aquello que, de alguna manera, no logró llevar adelante Artigas. Pero admirándolo. Siempre. Reivindicándolo. Siempre. La patria te dijeron y te dijeron mal, dice Numa Moraes con letra de Washington Benavides. Y, por otro lado, lo último son las canciones que de alguna manera derriban el mito, ¿no? Y ahí tenés el cuarteto de Nos con El día que Artigas se emborrachó del año 96, pero también hay canciones de La Mojigata, de Chopper, por ejemplo, La Patria es la tumba. Y entonces ahí nosotros tratamos de armar o de entender a través de la categorización cómo se le canta al héroe a lo largo de todo el tiempo, ¿no? De todas las épocas. Pero recordemos, estamos escuchando el día que Artigas se emborrachó del cuarteto de Nos, el revuelo que generó esta canción, se vendía el disco en bolsita negra como si fuera una revista porno, denuncias, la justicia, el Ministerio de Acción y Cultura, el Parlamento. Seguramente en esa época no podíamos estar haciendo esto de pasar esta canción por acá. No, aquello fue impresionante. Pero eso demuestra, lo traigo a colación, sobre todo para hablar en general de lo que es Artigas, también es intocable. Es intocable, es absolutamente intocable, es mucho más intocable que la bandera, que la escarapela, que cualquier otra cosa. O sea, la figura de Artigas tiene una particularidad. Como todos se sientan representados por Artigas, todos le roban un trozo al artiguismo, lo terminan por vaciar de contenido. Entonces hay una Artigas, Tupamaro, una Artigas militar golpista, una Artigas blanco colorado, del Frente Amplio, de Cabildo Abierto. O sea, todos tratan de robarle un trozo y terminan por vaciarlo de contenido. Entonces, Artigas es todo y es nada. Entonces, de alguna manera, cuando apareció el cuarteto rompiendo con aquella canción, que era una humorada, en realidad, era una humorada al prócer. Esa canción, si la hacían sobre Rivero, la Valleja, no iba a tener, de alguna manera, el impacto que tuvo en la gente. Pero sobre todo en la clase política. Recuerdo a Agapo Luis Palomé, que es diputado del sector de Santoro en aquella época, diciendo que era pornográfico, tratando de prohibirlo. Se ponía en tela de juicio pocos años después de la dictadura el tema de la censura, si había que censurarlo o no, si era vilipendio de los símbolos patrios. Recuerdo poco después al Flaco es Moris haciendo una obra de teatro que se llamaba Oriental es la Patria o la Cumbia, que también tuvo problemas de censura, etcétera, etcétera. Era un Uruguay diferente. Yo creo que hemos avanzado. Recuerdo que en el Bicentenario el cuarteto tocó en los festejos de Bicentenario y tocó esta canción. Se dio el lujo de tocar esta canción. Algo se ha avanzado, tampoco es cuestión de no decirlo, pero sí es verdad que Artigas es como intocable. Digo, esta etapa, es una etapa de Nico Barcia, es una etapa que intenta dialogar con el contenido, ha sido muy criticada. O sea, hay gente que dice verdaderamente yo no leo a Borges y a Rodríguez porque son, quieren destruir la historia nacional por esa etapa. Entonces, ya esa etapa hace de que no lea el libro. Y eso habla de un conservadurismo que arroza la estupidez. Pero además, el libro es un gran catálogo de todas esas canciones. Me parece que al revés, a mí lo que me sirvió, Leo, es darme cuenta. Primero, ¿cuántas canciones hay? Más de 60. Bueno, ahí va. Nosotros elegimos 20. 21. Perfectamente. O sea, entender cómo esta figura genera todo eso que genera. O sea, me parece que uno no puede cerrarse a tratar de entender este fenómeno que tiene esos extremos. Que tiene esos extremos que tiene el padre de nuestra tía que cantábamos en la escuela y tiene al cuarteto de nos y en el medio tiene de todo. También, idealizándolo del niño José Gervás y todo eso. Entonces, me parece que al revés, lo bueno de leer este libro es tratar de, hasta si querés, de fortalecer lo que vos opinás. Sí, claro. Independientemente. Nosotros hablamos mucho del imaginario, ¿no? El libro arranca con el tema del imaginario social tratando de explicar de alguna manera cómo la memoria colectiva está marcada por ese imaginario, por un deber ser, además, porque cuando nosotros los niños dicen clemencia para los vencidos, curada a los heridos, no solo están diciendo una frase que supuestamente dijo Artigas después de la batalla de las piedras, están generando un deber ser, ¿no? Nuestro héroe tiene hazañas y virtudes, como un héroe clásico griego, ¿no? Hazañas y virtudes. Ganó la batalla, pero tiene la virtud de no haber asesinado a los prisioneros. Entonces, de alguna manera vamos configurando el imaginario y las canciones lo fortalecen de una manera... A ver, yo digo siempre, escuchar a Don José es como 25 clases de historia. Es mejor que 25 clases de historia. ¿Por qué? Porque la persona se apropia del personaje. ¿Está? Entonces, nosotros sabemos más de Artigas a través de las canciones que a través de las clases de historia, que está bastante escondido en los programas de secundaria, está bastante escondido Artigas. ¿Cuánto nos falta conocer de Artigas? ¿O sabemos todo? No, nos falta, nos falta conocer. Lo que nos falta en realidad, más allá de todo esto, es sincerarnos y darnos cuenta que Artigas es una construcción, colocarlo en el lugar histórico que tiene o que debería tener y no tratar desesperadamente de convertirlo en un héroe nacional. Como una demencia. ¿Por qué necesitamos un héroe? Uruguay es hijo de dos orfandades. Una es un héroe derrotado, un supuesto héroe derrotado y otra es Ponsombi. Y la otra es el nacimiento que no es épico sino que es el nacimiento a través de una negociación. En una oficina, ¿viste? En una oficina. Entonces, esas dos orfandades hacen de que nosotros necesitemos hitos y mitos. No tenemos ni nombre. Claro. Porque somos la república que está al oriente de Uruguay. Pero necesitamos Garra Charrúa que es una construcción, necesitamos 33 Orientales que es una construcción, necesitamos, no sé, el fútbol, necesitamos hasta tener un horripilante termo que nos representa. Una cosa bizarra. Es como que estamos rodeando, nos reímos de Argentina pero estamos ahí, en la cuerda floja, en la delgada línea roja entre lo sublime y lo bizarro. Está bien, pero esa construcción vos sos consciente que es necesaria. Sí. Para afirmar la identidad, es un fortalecimiento de la identidad. Es necesaria, pero igualmente, digamos que, a veces los pueblos creo que deberían hacer un mea culpa, ¿no? Y ese mea culpa tiene que ver con... Pero no es mea culpa, es asumir, Leo. Claro, pero por eso, a ver, yo no soy psicólogo ni mucho menos, pero escucho a los psicólogos que hablan que saben que dicen que los seres humanos debemos ser resilientes. Si te pasó algo muy malo de niño, no lo tapes, trata de enfrentarlo y bueno, nuestro nacimiento, resolvélo. Nuestro nacimiento y fue un nacimiento en una oficina, una negociación, no tuvo épica. No tuvimos arte ni parte. No, bueno, entonces seamos resilientes como nación también. Bueno, ese fue el nacimiento. Nosotros celebramos el 4 de octubre, ¿qué querés que te diga? Eso es algo muy, pero muy importante. Y nadie nos da corte. No. Ahora nomás va a ser la fecha de Venezuela, en Uruguay, el 4 de octubre. Y hay fiesta. Hay acto, hay acto. No llega a ser fiesta, pero hay acto. Y sea bastante. Pero lo que pasa es que tampoco se animan a cambiarlo, tampoco se animan a cambiarlo porque esos relatos son tan fuertes, los relatos oficiales, digo, son tan potentes, tan fuertes, que es muy difícil cuestionarlos. Pero las fechas... Por algo la gente te pega a vos también. Sí, pero las fechas patrias también recordemos que son una construcción. No siempre nosotros festejamos lo mismo en la historia del Uruguay. No siempre conmemoramos lo mismo. No, claro. Se conmemoró acá el 14 de julio por la Revolución Francesa, el 25 de mayo por la Junta de Mayo, y eran fechas patrias. El 4 de octubre fue fecha patria de Uruguay entre 1832 y 1860. Claro. El tema también es que ir contra eso es ser un revisionista que te gusta tirar piedras contra la historia y sos el destructor de esos mitos necesarios. Sí, además estamos en un momento particular de la sociedad uruguaya y creo que es un tema mundial en el cual se están como entreverando los cables, la derecha es izquierda, la izquierda es derecha, los fachos son volches, los volches son fachos, y entonces a mí me pegan por derecha y por izquierda. Sí. Parejo, parejo. Bueno, eso es un buen dato. Parejo, sí. Eso es un buen dato. El tema es cómo seguir avanzando para tratar de convivir con algo que nos una y no que nos termine fragmentando como nos está fragmentando, porque como vos decís, cada sector, estamos politizando todo, entonces cada sector político se adueña de lo suyo, cada artista hace de lo suyo, entonces estamos en una sociedad fragmentada. No leo el libro de Leo Borges porque no me gusta la tapa, entonces estamos cada vez más fragmentados. Sí, pero el tema es que si vos tenés, por ejemplo, un personaje como Artigas, una centralidad histórica impresionante, dentro de su contexto, y vos querés colocarlo con Forceps como creador del Uruguay, ahí tenemos un problema. Sí, claro. Pero si vos lo estudiás en su contexto como un personaje regional, un caudillo que buscaba la unidad, etcétera, etcétera, y que puede ser perfectamente el héroe de Entre Ríos, y vos lo aceptás y no te lo ves un necio mezquino que decís, no, como Cristina dijo que quiso ser argentino... Te iba a decir eso, nos terminó uniendo eso porque nos mojaron la oreja. Cuando nos mojaron la oreja Cristina Fernández que dijo que Artigas quería ser argentino y nos lo dejaron, ahí reaccionamos. Cuando Argentina se quiso adobinar del dulce de leche y del asado, ahí reaccionamos. Nunca asumimos nosotros las cosas como corresponde. Asumimos nuestras conductas a veces como reacción. Mirá, con respecto a eso hay todo un tema. Primero que yo, digamos, lo que dijo Cristina yo lo entendí en su momento, en su contexto, me pareció que estuvo bien. Sí, quiso ser argentino y no lo dejaron. Argentino no como el Estado Nacional Argentina. Hay toda una serie de cosas que podemos conversar algún otro día. Pero, con respecto a esto de buscar mitos, el uruguayo siempre de alguna manera responde, siempre tiene una reacción. Ante una acción tiene una reacción y esa reacción es un enano fascista que nos sale de adentro y somos malísimos. Siempre con una reacción a lo que dijo Cristina, a lo del dulce de leche, pero a veces tenemos en bandeja las cosas para generar de alguna manera símbolos y no lo hacemos. Te tiro un nombre, yo vengo con esto molestando hace muchos años, Cayetano Silva, creador de la Marcha de San Lorenzo. La recientemente fallecida Isabel II fue coronada con la Marcha de San Lorenzo de Cayetano Silva. Un negro de San Carlos, un tipo que estudió en la Escuela de Artes y oficios música. ¿Está? O sea, un producto de la educación uruguaya, inclusive. No le damos corte. No, perdón. Ese nombre que estás dando no lo conoce el 95% de los televidentes. Y estamos hablando de el tipo, además, la música del ejército argentino es la Marcha de San Lorenzo de Cayetano Silva, un uruguayo. ¿Está? Bueno, se utilizó cuando entraron los nazis a París en el 41, utilizaron la Marcha de San Lorenzo. Y cuando recuperaron París los aliados, entraron con la Marcha de San Lorenzo. Mirá lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Un tipo que murió pobre, que fue enterrado en una fosa común porque era negro en Rosario, porque terminó su vida en Rosario. Su cadáver está en Venado Tuerto, en Argentina, porque les importó más a Venado Tuerto que a San Carlos. Y ese tipo de cosas no nos importan. Claro. Queremos otro tipo de símbolos grandilocuentes y fantásticos. Claro, por esa misma orfandad que decías antes. Y entonces, bueno, queremos más, queremos más y no tenemos mucho donde rascar. No. Es que no hay mucho, claro, somos una nación muy joven. También está eso. Digo, yo siempre critico con cariño, lo digo, ¿no? Hace algunos años me puse a mirar, digamos, el Día del Patrimonio en Francia y el Día del Patrimonio en Uruguay. Entonces, en Francia había, ponerle 800 lugares patrimoniales y en Uruguay había 1.200. Y es como, pa, me parece que le estamos cerrando. Me parece que estamos generando patrimonio de estupideces. Está bien, pero ahí, si la gente se apropia, le gusta, se acerca a mí, eso no me molesta en la medida en que no quedes en eso, que sepas a dónde vas, que no quede en el paseo, que vos asumas como propia cierta cercanía, ¿no? Bueno, te podrá gustar más o menos que se haga en la Biblioteca Nacional un concurso de torta frita. Te podrá gustar o no. pero era lo que se entendía que era un elemento patrimonial en aquel momento, como sucedió. Son temas polémicos y vos no le huís jamás a la polémica. no. Y me parece que está bueno, no, porque me parece que está bueno generar discusiones. Lo que pasa que esas discusiones tienen que construir algo y estas son las oportunidades que tenemos que aprovechar, me parece. Sí, sí, no. Yo lo que creo, particularmente con respecto a la historia y los medios, yo creo que va por ahí, yo creo que hay muchos historiadores que están muy como enojados porque ya no tienen lugar en los medios, ¿no? En los años 50, cuando un periodista necesitaba una opinión, llamaba a un historiador. Hoy llama a un politólogo. O sea, ha como cambiado eso. Y los pocos que andamos en la ruta de los medios de comunicación somos un poco odiados por la academia, ¿no? Lo cual no me interesa ni lo más mínimo. Pero a lo que voy es que me parece que tenemos que tratar de abrir la historia, abrir la academia, abrir las tranqueras a la gente, ¿no? Yo creo que a la gente sí le gusta la historia, tal vez no le gusta su propia historia, pero sí le gusta la historia. Pero estamos hablando nosotros mismos cada vez que hablamos de nuestra historia. No quiero dejar pasar algo que dijiste, que Artías está como relegado, como, ¿no? ¿Por qué lo decís? En los programas de enseñanza me refiero. En los programas de enseñanza pasa lo siguiente. En la escuela, obviamente, se genera una educación histórica básica donde hay buenos y malos, lo cual está muy bien. Todos aquellos que tengamos hijos sabemos que los niños piensan en conceptos de bueno y malo, blanco y negro. Pero cuando llegan al liceo, llega el momento en el cual le tenemos que dar, hacer reflexionar. Artigas, en historia, está al final del programa de segundo año. Nadie llega, es un programa larguísimo. Si el profesor de segundo no llegó a Artigas, porque anda corriendo a través de los programas, en tercero, el programa de tercero empieza con modernización, 1876, la torre. Si el profesor no dice, bueno, yo voy a dar Artigas porque tengo que darlo, y empieza donde tiene que empezar. Pero fuera de programa. Fuera de programa, entonces no ven Artigas. Por lo tanto, ese chiquilín, si no hace humanístico que vuelve a tener Artigas en quinto, que muchísimos no hacen humanístico, tenés otras bachillatos, se queda con la idea de Artigas de la escuela. Claro, y ahí estamos en un problema. Y ahí me parece que sí, que estamos en un problema de buenos y malos, de concepciones muy maniqueas, que obviamente vos en el liceo tenés la posibilidad de hacerlo reflexionar. Habría que aprovechar este momento de transformación educativa para revisar los programas de historia. Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero tocar los programas de historia significa un lío en puerta. Y ya tiene bastantes líos, Robert Silva. Otro lío más, ¿viste? Porque va a generar, sí, genera, vos podés cambiar un programa de matemática, podés cambiar un programa de física, pero si tocás un programa de historia o de educación cívica también, ya pasó, se armaron unos líos brutales y ahí sí, la historia pasa a prime time. Bueno, será un momento entonces de revisarlo en su momento. Yo creo que sí. El libro es No ofendo ni temo. Bueno, Hernán Rodríguez Méndez también es el coautor que ni lo nombramos. Hernán no pudo venir, pero siempre estamos juntos en esto porque además es historia y lengua y literatura. Es de alguna manera el diálogo entre esas dos disciplinas. Piensen lo que piensen, léanlo, se van a llevar una grata sorpresa. Leo, gracias. No, muchas gracias. Que pasen muy bien. Hacemos la pausa y venimos con la última parte de Buen Día. Buen Día.